¿Cómo se comunica una mujer que se siente atraída? Para responder esta pregunta es necesario hablar del lenguaje no verbal. Nuestras respuestas están determinadas por las circunstancias del momento y la mayor parte de nuestras expresiones son no verbales. De hecho, se dividen en los siguientes porcentajes. El 7% son palabras, el 38% es el tono de la voz, y el 55% es el lenguaje corporal. Así como lo ves, solo el 7% de lo que expresamos proviene de nuestras palabras. Por eso, si ella no te lo insinúa, no pierdas las esperanzas. Y fíjate en su lenguaje corporal. ¡Hola! Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Yorela y para comenzar, deja tu like y suscríbete. Te aseguro que mis consejos mejorarán tu vida. La primera señal de que una mujer quiere intimidad contigo es que ella iniciará el contacto. Ella intentará acercarse. Consciente o inconscientemente, ella quiere hacer que tú notes su presencia. Intentará iniciar conversaciones y te tocará a menudo cuando hablan. También intentará pararse, sentarse, o caminar a tu lado cada vez que tenga la oportunidad. Asimismo, si una mujer se inclina hacia ti, especialmente cuando no hay necesidad de hacerlo, le atrae. Un claro ejemplo es cuando ella se inclina hacia ti con el pretexto de no poder escuchar lo que estás diciendo. Dos. Si se siente atraída, su voz cambiará. Cuando una mujer se siente atraída por un hombre, su tono de voz tiende a bajar. Según un estudio liderado por la psicóloga Susan, ambos sexos usan un tono de voz más bajo y mostrarán un mayor nivel de excitación fisiológica al hablar con un individuo más atractivo del sexo opuesto. Si notas que una mujer cambia el tono de voz cuando te habla, esta puede ser una señal de que está interesada en ti. Tres. La punta de sus pies se dirige hacia ti. La dirección en la que apuntan los pies de una mujer a menudo puede determinar lo que desea, como una brújula subconsciente. Los pies sirven como un reflejo directo de la actitud. La clave es reconocer dónde apuntan los pies. Cuando los pies apuntan directamente hacia otra persona, esto es un signo de atracción, o al menos un interés genuino. Cuatro. Si se siente atraída, mostrará más sus atributos. Las mujeres saben lo que tienen y también conocen las debilidades de los hombres. Ellas saben que los hombres no pueden resistir los atributos femeninos. Si atrapas a una mujer siendo más coqueta de lo inusual y llamando la atención sobre sus atributos, deberías tomarlo como una señal de que está interesada. Cinco. Planes para pasar un momento a solas. Buscar cualquier pretexto para que la visita se prolongue y ambos se queden a solas es un indicio de que ella quiere estar a tu lado todo el tiempo posible. Si su plan finaliza con una quedada a solas o una invitación a la casa, puede ser que esté buscando momentos de intimidad, por lo que no pierdas la oportunidad de hacer de esa noche la mejor velada para ambos. Y hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte. Suscríbete para más contenidos como este. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.